Música 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 ya llegó la banda con el equipo pero los cuatro de los brazos lo tienen a perder y sigue, sigue esta cuerda y sigue, sigue esta cuerda y esta pierna, esta pierna y esta pierna un bebé descanso y yo te voy a dejar yo te quiero gozar como te voy a dejar vayas de cualquier agua una guita de esperma cuando hoy está en agua para vosotros no te vas a dejar para los maropelas tú quieres, caromelotero para los maropelas porque me vas a hacer algo así para los maropelas tú quieres, caromelotero caromelotero y la respuesta es así, te voy a dejar